¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Noche de Utopía. Esta ya va a ser la charla número 13, número mágico. La verdad, no sé si hay alguna historia truculenta detrás de este número o no. La superstición dice que sí, el caso es que hoy he tenido un montón de problemas para conectarme. El móvil no iba, el directo no iba, nada iba, pero bueno, parece que al final hemos conseguido arreglar los problemas. Hoy tenemos invitado a Guille Pavongrai. Bueno, yo le conozco desde hace muchos años, pero tiene una faceta artística muy importante. Es actor e improvisador y bueno, creo que tiene muchas cosas interesantes que decir. Voy a aceptar la solicitud para que se... Y podamos charlar un ratillo. Hola Borja, ¿qué tal? Hola Sara, que también está por ahí. Uf, hostia, espera, estamos... Guille... Eso, eso, eso. Yo no sabía que esto se hacía en horizontal, no sé por qué. Se puede hacer también, pero bueno. ¿Qué tal, cómo estás? Ey, Borja. Pues bien, bien, yo muy bien. Yo, bueno, bien, con ganas de esto, a ver qué nos sale, pero me apetecía, desde que te vi que empezaste a hacer esto... Estamos teniendo algunas problemillas de conexión, se te corta un poco la conexión. A ver si volvemos a conectar. Es la charla, ahora ya te... Se te ha cortado un poco la conexión, Guille. Es el número 13, va contra nosotros, pero creo que ya estamos. Sí, 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 sí. Que, pues nada, empezamos aquí a lo loco ya, desde el principio, si quieres. Vale, dale. Un placer tenerte aquí y, bueno, se te ha oído entrecortado, pero yo creo que se te ha oído el mensaje que querías decir. Que, en tu opinión, ya que tú eres actor, ¿qué debe tener un buen actor? ¿Qué ingredientes? Uf, es que aquí igual empezaríamos por definir qué es ser actor, ¿no? O qué es ser intérprete o un poquito de todo esto. Vale, pues, a ver, yo creo que ahora mismo tú y yo estamos interpretando, ¿no? Aunque estemos haciendo tú de Oscar Sejas y yo de Guille Pagón Grey, estamos los dos interpretando un papel que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, partiendo un poco de la base de que para mí interpretar es cualquier cosa que tú puedas hacer que tenga un público delante, ser un buen actor, yo creo que depende del objetivo que tú quieras conseguir. Si, por ejemplo, tú estás interpretando Hamlet, ser un buen actor sí que va a significar que tú puedas lograr que yo me crea que tú eres Hamlet y que estamos en Dinamarca en el año 1700, lo que sea. Pero si tú te estás interpretando a ti mismo, a Oscar Sejas, entonces, bueno, a lo mejor hay otro tipo de cosas que son las que necesitamos para definir lo que es un buen actor o no. A lo mejor, no sé, estamos buscando una parte más creativa tuya o estamos buscando que sepas empatizar con el público, comunicar con el público. Creo que hay muchos tipos de actores y empezar a poner etiquetas de lo que es bueno y lo que es malo, me parece lo que es un buen poeta, ¿no? A lo mejor. Digo, por acercarlo un poco más a algo, pues, tú que trabajas mucho con la poesía, ¿no? ¿Qué es un buen poeta? ¿Qué hace falta para ser un buen poeta? O sea, que es práctica seguramente, pero luego ya... Que es un poco subjetivo, ¿no? Cada persona tendrá su propia definición. Vale, pues entonces quitamos lo de buen actor y... ¿Qué ingredientes debe ser un actor? ¿Crees que un actor nace o que un actor se hace? ¿O es una combinación de... Nada, yo creo que... Yo creo que el talento en general... Tú cuando naces puedes tener más o menos talento para ciertas cosas, pero es fundamental la práctica. Es fundamental el trabajo. El talento de nacimiento por sí mismo, yo creo que no te lleva a ningún lado. Entonces, yo creo que casi cualquier persona, o te voy a decir, cualquier persona podría ser actor. Ya te digo, hay diferentes métodos de actuación, hay diferentes lugares desde donde se puede actuar. Partiendo de ese lugar, cualquiera podría ser actor. Unos a lo mejor van a necesitar más trabajo, menos, más un tipo de verdad o no, pero ser actor lo puede ser cualquiera. Igual que cualquier tipo de artista, vuelvo a lo mismo. Cualquiera puede desarrollar cualquier arte. Luego ya alcanzar la excelencia en ello es otra historia. Pero ser bueno, lo puedo hacer cualquiera, yo creo. Vale, tú has estudiado interpretación, ¿no? Hiciste varios años de interpretación. Y también... Y sigo estudiando. Y sigues estudiando. Y también hiciste impro, ¿no? Y también hice impro, sí. ¿Qué te dio, por ejemplo, la impro? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre la impro y entre la interpretación ya más de aprenderse un papel y demás? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Bueno, porque a mí siempre me ha quedado la duda, ¿no? Yo creo que el tema de haber empezado por la impro fue un acierto, sin saberlo. Pero fue un pedazo de acierto por mi parte de esto, pues... Qué bien, como novato, haber hecho esta cosa que no sabía dónde me iba a llevar. Porque la impro yo creo que te da una base que es actuar desde el juego. Es algo que para mí se ha quedado siempre, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo voy a jugar, voy a pasármelo bien, voy a hacer lo que me salga en el momento, ¿no? Porque al final la impro te da... Bueno, tienes que resolver en el momento. No voy a pensar, voy a pensar pero poco. Y voy a hacer más que esto. Y empezar una formación regular en interpretación, habiendo tenido un poquito esta cosilla que te da la impro, está muy bien. También me había dado un poquito de tablas de lo que es estar en el escenario, de lo que es estar en contacto con el público. Me había enseñado... Yo creo que una de las lecciones más importantes que aprendí en la impro fue a fracasar a lo grande. Que fue una vez que... Yo creo que fue después de nuestro primer año de impro, nos metimos a un concurso de improvisadores con gente profesional, gente que tenía sus compañías. Y nosotros pues creamos un grupo de clase, nos metimos allí. Y encima, como actuamos, creo que fue el último, el penúltimo grupo y esto era en un bar. Cuando nos subimos al escenario estábamos, bueno, llevábamos una encima que realmente no sé decirte muy bien lo que ocurrió. Pero aprendimos lo que es pegar un fracaso enorme delante de un público y encima no quedarte los últimos en el tema. Y no, realmente es muy importante el fracaso porque te quita... Permitirte fracasar es lo más bonito del mundo. Te quita todo el tema de estas expectativas que tenemos. Y ojalá, en todas partes, no se enseñase a fracasar. Luego, durante la formación en Cuarta Pared, me encontré con que la gente... Había mucha gente que no sabía fracasar, no se lo podía permitir. Eso no te permite jugar, no te permite experimentar, no te permite... Porque como actor, ¿qué piensas tú que es el fracaso como actor? O sea, en una obra, ¿no? Te presentes, ¿qué sería un fracaso para ti? Yo creo que para mí fracasar en una obra es no conectar con el público. Entendamos conectar como lo queramos entender, pero no conectar de alguna forma que yo... Que haya una barrera insondable entre yo y el público, creo que eso es el fracaso en la actuación. Y creo que en casi cualquier tipo de arte, ¿no? Si tú no eres capaz de llegar a nadie, de atravesar a nada, pues hay algo ahí que está fallando. El problema es el miedo al fracaso en estados previos, ¿no? Si tú estás ensayando una obra y ya desde el principio dices, no, lo tengo que hacer bien porque si no me da miedo que el director me eche de la obra o lo que sea, no te vas a permitir jugar, no te vas a permitir que salga nada de ahí. Vas a ir como a resolver y de resolver no termina de salir el arte, pienso. ¿Y crees que de algún modo se aprende... Bueno, esto no tiene nada que ver con el fracaso o el triunfo, ¿no? ¿Tú crees que se aprende a actuar yendo a ver otras obras o alimentándote viendo otras obras? ¿O crees que no? Que hay que alejarse de eso y dedicarte a tu... Bueno, a tu estudio, a lo que quieras, pero no... Como no contaminarte, entre comillas, ¿no? O no coger... No, no, al revés, al revés. Contamínate todo. Todo lo que puedas. Pero yo no sobreanalizaría tampoco. Es decir, tú vas a ver una obra y dices, joder, qué cabrón. O sea, estoy metidísimo dentro de lo que está haciendo esta persona. En el momento en que te vas a sobreanalizar, a lo mejor, de distancia. Pero ver a gente que actúa de forma distinta a ti, de forma de una manera brutal. De hecho, no solamente te diría de ir a ver obras de teatro. Bueno, vete a ver exposiciones de pintura. Vete a ver todo. O sea, todo lo que te pueda nutrir. Vete, no sé, escucha radio. No sé, todo lo que te pueda nutrir. Al final te está ayudando un montón a formarte lo mismo. Es que te estoy hablando... Me estás punto mucho como actor, pero me parece que muchas de estas preguntas aplica a cualquier tipo de artista. En general a... Y bueno, yo mucho... Yo me considero actor, pero me considero mucho intérprete creador. Entonces al final hay como una línea muy rara dentro del teatro, porque luego el teatro también como son todos los tipos de arte así juntitos. Los puedes juntar. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 que al final es una combinación de artes, ¿no? Que subirse a un escenario no es solo saber interpretar, ¿no? Tienes que llevar mucho bagaje de muchas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, yo creo que a la hora de nutrirte, lo de nutrirte de todos los ámbitos te vale tanto para actuar como para escribir como para pintar, yo creo. Pero luego el teatro tiene una de las cosas maravillosas que tiene es que tú puedes subir al escenario la pintura, puedes subir la música, se hace un montón, puedes subir cualquier otro tipo de arte, la poesía, lo audiovisual incluso, que son cosas que otro tipo de... no sé, si yo hago una pintura y pongo a alguien haciendo una performance al lado, pues no, igual no conjugan tanto, no sé, siento que el teatro es un lugar donde puedes meter... Muchas cosas, ¿no? Todo tipo de arte junto también. Entonces de ahí que también incluso sea más interesante nutrirse de todo. Y a ti, ¿qué disfrutas más o piensas que disfrutarías más? ¿Actuando para poco público en un teatro pequeño o actuando en un teatro muy grande con mucho público o crees que es diferente, que es indistinto, ¿no? Que la obra puede llegar igual en un formato, pues, de microteatro, en un formato... A ver, son dos formas distintas de encontrarte con el público. Porque, claro, una cosa que mola mucho de actuar en salas pequeñas es que tienes al público aquí, le tienes a todos que os podéis tocar y hay algo muy bonito en eso. Pero también hay algo muy guay que lo he experimentado solo hasta cierto punto porque tampoco se ha actuado en lugares súper grandes, pero en esta sensación de un teatro inmenso lleno hay como una energía brutal también en aquello, ¿no? Son dos tipos de energía distintos. ¿Cuál prefiero? No lo sé. No lo sé. Ojalá poder hacer ambas siempre. Ojalá. Y te iba a decir, ¿se puede vivir del teatro en España? Por ejemplo, o sea, ¿hay personas que vivan del teatro o son casos muy contados? Hostia, Óscar, esta pregunta es una apuñalada, otra pela. Este es una charla, una conversación. Una duda. Vale, pues... Pues... ¿Se puede vivir del arte en España? ¿Se puede vivir de la cultura en España? Eh... ¿Se puede? ¿Lo hace la mayoría de la gente? No. Pero poderse se puede. Salió una... Una estadística antes de la pandemia que era que el 90% de los actores en Madrid no vivían solamente de actuar. El 90%. Y esto es antes de la pandemia. Luego salió otra cosa después de la pandemia que era que los ingresos en las artes escénicas habían decaído creo que un 70% a raíz del coronavirus. Entonces, ¿se puede? Se puede. Pero... Pero... Si te haces actor con la idea de hacerte rico, pues igual te has equivocado. Pero lo mismo yo creo que en cualquier otra profesión artística, ¿no? Se puede vivir de la poesía. Te puedes hacer rico o ganar mucha pasta siendo actor. Poco probable que te pase a ti. Pero se puede. Que de algún modo entramos en el debate, ¿no? De... De qué te llena económicamente y qué te llena vitalmente, ¿no? Porque al final estas son profesiones que vitalmente llenan mucho. Pero... Supongo que por eso también... También hay mucha gente que se dedica a ello aunque tenga que sostenerlo con otra cosa, ¿no? Aunque tenga que combinar un montón de... De facetas. Pues... Pues sí, el 90% de los actores. Y... ¿Crees que de algún modo en España... Bueno, pregunto. Se valora poco el teatro ya, pero ya a nivel ya no del público sino de instituciones, de que se... De que se fomente poco de algún modo. O sea, que se podría hacer más para fomentarlo, para... Para que la gente acudiera más al teatro, se podrían sacar algunos bonos, no sé, se me ocurre. ¿Qué cosas crees que se podrían hacer? O... O a lo mejor dices, no, no, se fomenta de la hostia. Salió en Madrid hace poco el tema este del jovo, ¿no? Que para los menores de 26 quien los pillara puedes... Siempre nos pillan, siempre nos pillan lejos. Es que siempre... El abono de transporte... El abono de transporte, el jovo, todo, todo me pillan tarde. Pero eso, que puedes ir gracias al teatro y a este tipo de eventos artísticos. Y eso está fenomenal porque creo que es cuando está... No sé, la educación en el teatro tiene que venir desde pequeños porque luego se genera esta cosa de es que a mí el teatro no me gusta. No has visto teatro en tu vida. Tienes una idea de lo que es el teatro pero no tienes ni idea de todo, el abanico que hay en teatro, ¿no? Entonces esta cosa de que se permita ir a los... Que al final luego pasa mucho que los jóvenes que van al teatro son los jóvenes que están de algún modo metidos en el teatro, ¿no? Los jóvenes que se aprovechan del juego es eso. Quitando la parte del juego, pues sí, creo que hay bastante poco apoyo desde las instituciones al teatro. Realmente no me suena que haya ninguna campaña que diga ve al teatro. No ves... No hay... No siento que haya un apoyo fuerte desde el institucional a una llamada del público a esto. Y creo que tampoco eso, tampoco hay como este gran interés de parte del público para ir a... No es un medio tan masificado como otros y me pregunto también mucho por qué. Creo que... No sé, creo que el teatro lo que tiene es que no te lo pone tan fácil todo. En el sentido... O sea, hay tipo de teatro que sí, como ya te digo, es que en el teatro lo puedes ver todo. Es que puedes ver... Muy bien, el tipo de... Lo tienes todo en el teatro. Entonces realmente no puedes decir a mí no me gusta el teatro, igual puedes decir a mí no me gusta este tipo de teatro. Pero siento que en general una diferencia que tiene el teatro con a lo mejor la ficción audiovisual o la ficción incluso literaria, digo la mayoría porque luego también hay otras cosas, es que siento que hay más tendencia a lo mejor en la ficción audiovisual a ponértelo un poquito más sencillo que en el teatro. En el sentido... Igual aquí me estoy metiendo en un jardín y hay gente que me crucifica, pero bueno, allá vamos. No te preocupes que no... Tampoco llegamos a millones de personas. Bueno, igual mañana de repente... Sí, igual cuando me haga famoso me sacan esta entrevista y dicen ah, pero tú no decías que... Tu puesto que ahora se hace, no, te sacan tweets de hace 20 años y dicen pero tú aquí dijiste. Lo liaste. No, pero yo siento que en el teatro ocurre que... Bueno, en la ficción audiovisual normalmente te dicen bueno, se ha muerto la madre de este personaje, entonces tienes que estar triste. No solamente te dicen que tienes que estar triste, sino que además te explican por qué. En el teatro muchas veces, a mí me pasa por lo menos mucho en el tipo de teatro que yo voy a ver, que tú vas a ver una obra y sales, y sales revuelto y dices no sé muy bien qué me está pasando y mucho menos sé por qué. Entonces, claro, eso te coloca en un lugar que es complicado. ¿Cómo trabajas desde ahí? Creo que en ese sentido es más parecido a la literatura que a muchos tipos de narrativa. Hago como esta comparación de poesía con narrativa y teatro audiovisual. Realmente la narrativa a lo audiovisual te lo pone más sencillo a la hora de explicarte qué tienes que sentir y por qué. En el teatro quizá no pasa tanto. Pero aparte de eso, bueno, si veníamos de que no hay mucho apoyo desde las instituciones. Bueno, una cosa deriva en otra. Pero creo que has dado una clave que de algún modo puede salir removido que a lo mejor en la ficción audiovisual pues lo que tú dices es que eso no te sucede o sucede de otra manera. No te sucede en vivo en un teatro rodeado de gente. Te sucede pero está un poco más guiado quizá. Tampoco quiero desmerecer el audiovisual porque aparte de que hay muchas cosas muy guays en audiovisual, pues o sea, no quiero desmerecerlo igualmente porque es otro lenguaje y tampoco vamos a decir este lenguaje es mejor que este otro. Simplemente son distintos. Por supuesto. Simplemente que hay a lo mejor lenguajes que te hacen trabajar un poquito más que otros. De mismo modo que tú vas a un museo y entiendes un Velázquez pero a lo mejor no entiendes un Rocco. pero te remueve de forma distinta. No sé. Sí, cada uno entiendes. ¿Y a ti te gustaría también trabajar en el audiovisual o prefieres el teatro? Si pudieras elegir. Me gusta más el teatro. Si pudieras elegir. Me gusta más el teatro pero te digo que desde el audiovisual hay cosas muy guays y he trabajado en algún proyecto que me ha molado mucho como se ha tratado. Es que te permite otro lenguaje, te permite otras cosas y ahora mismo siento que todavía sigo explorando muchas cosas y no me quiero restringir a ninguna. Además, pues bueno, si quieres vivir de actuar el audiovisual da mucha más paz para el final entonces pues hay que tirar por ahí también, no lo considero malo. Creo que también hay cosas muy guays. Y son formas de interpretar diferentes, ¿no? ¿Tú crees que todo el mundo que vale para el teatro vale también para el audiovisual o que hay que saber manejarse en uno y en otro ámbito? Son lenguajes distintos pero creo que si puedes hacer uno puedes adaptarte a hacer el otro. no son tan distintos o tan opuestos. Creo que muchas veces hay más diferencia entre dos directores de teatro o dos directores de audiovisual que entre que trabajen muy distinto que a lo mejor entre un director de teatro y uno de audiovisual que trabajen de forma muy parecida. Genial y bueno también tienes tu faceta de escritor que sigue ahí latente. ¿Te gustaría escribir teatro o escribes teatro? ¿Has escrito alguna cosa? He escrito alguna cosita corta y ahora mismo estoy intentando sacar adelante una obra más larga que es un monólogo muy raro pero me está motivando mucho. Lo que pasa es que ahí también es un salto muy grande desde hacer narrativa corta que era lo que yo hacía a hacer teatro y encima pues eso de un formato más largo. Pero de hecho el monólogo este es un poco narraturgia esta mezcla que hay así entre teatro y lo narrativo porque realmente la narrativa es lo que todavía tengo muy muy pegado. Bueno, pero ahí está el proyecto seguro que será interesante y lo escribes pensando para interpretarlo tú o para que lo interpreten otros? No, no lo he escrito pensando para interpretarlo yo este en concreto el personaje de hecho es femenino y aunque bueno es ya te digo aunque es un monólogo también está pensado para que sea un monólogo interpretado por varias personas no sé si en algún momento yo podría ser o no una de esas personas pero en principio no tengo esa idea. bueno pues ahí ahí ha quedado la la chispita en algún momento de aquí a X pues buscaré actrices y directores directoras qué tal qué tal cómo ha afectado la la pandemia a esto a la interpretación han bajado mucho las obras de teatro supongo ha bajado mucho las producciones cómo te ha afectado a ti personalmente sí a ver ha bajado una cosa que pasa por ejemplo es que baja el público que puede entrar en una sala eso hace que varias salas no puedan ser rentables o varias compañías no puedan ser rentables lo que quizá más más ha sonado es el cierre del pabón kamikaze pero no es lo único no es el único proyecto que se ha terminado y pues sí realmente ahora sentimos que toda la gente que nos dedicamos a las artes escénicas estamos un poco más huérfanos que antes se vuelve todo un poco más complicado no imposible porque yo siento que ahora mismo el teatro es imparable pero pero más complicado es decir al final hacer teatro eso es estar un poco en los márgenes de lo que es factible o lo que es sencillo lo que es complicado entonces pues es una dificultad más pero pero no es una imposibilidad de hecho durante la propia pandemia hubo mucha gente que hizo teatro virtual sí en todo esto yo en concreto no me metí pero he visto alguna obra de teatro virtual que es tremenda sí y emitieron también algunas obras de teatro no sé si las si las actuaban en el momento yo creo yo creo que no que eran grabadas pero emitieron bastante teatro por ahí yo estuve viendo algunas compañías por ahí sí yo he conocido compañías de teatro que han hecho eso teatro en pequeño formato en virtual luego el CDN hizo y sí que lo hacía en directo como un par de obras relacionadas con la pandemia y no sé luego han salido también otro tipo de obras pero que en general muchas las hacen en directo pero que luego también sí que abrieron pusieron gratuito la página esta donde bueno no recuerdo cómo se llama la página pero que tienes un montón de teatro grabado lo que pasa es que el teatro grabado suele ser bastante terrible pero sí es que no llega de la viva manera es como que te falta el toque ese es que muchas veces ni lo escuchas bien ni está bien no sé el teatro es que sí tiene algo que rarísima vez he visto teatro grabado que digas bueno pues me llega más o menos no sé muy bien por qué cuál es el fenómeno pero cuando grabas teatro te lo pierdes es para vivirlo es como algo que hay que vivir como un concierto en directo no es igual verlo grabado que verlo en directo claro efectivamente sí no llega igual bueno pues muy interesante todo esto cambiando un poco un poco de tercio pero siguiendo un poco por la interpretación ¿qué obra te gustaría interpretar? en teatro y en cine ¿qué película te gustaría interpretar? es como la pregunta típica y debería sabérmela ya de memoria pero es que nunca sé qué responder como obra escrita como tal pues una obra no sé yo creo que es como de las que me metieron a hacer teatro que es Rosencrantz y Gilderstein el muerto que es digamos tú coges la obra de Hamlet y en esa obra hay dos personajes que son medianamente secundarios y de repente les conviertes a ellos en protagonistas bueno es un obrón si tienes la oportunidad de ver hay una película de hecho que además es genial porque la película el guión lo ha adaptado el dramaturgo y creo que no lo dirige pero bueno está como muy metido dentro del proyecto entonces la película es muy teatral o si tienes la opción de leértelo si quieres te lo dejo un día me paso por tu casa te lo dejo el libro lo que sea genial pero es brutal es brutal es un texto increíble y realmente fue lo que me metí a hacer teatro pero realmente lo que me gusta es cuando un grupo de gente se junta a crear sus propias obras y a partir de no sé son las creaciones colectivas de bueno vamos a hablar de tal tema vamos a hacer tal cosa y se va generando allí algo entonces pues la obra que me gustaría hacer no tiene título no existe todavía es algo que te tienes que juntar con un grupo de artistas y ver qué nace y qué surge pero vamos es que es una pregunta muy esto Oscar a ti qué poesía te gustaría escribir qué libro te gustaría escribir a mí no no pero tú eres el que está en la pantalla en la parte de abajo entonces te toca responder pero a ver vamos a ver esto es una conversación no es una entrevista qué libro me gustaría es una buena pregunta sí sí o sea si tú pudieras coger que ojo a mí me pasa mucho esta cosa estás leyendo un libro y dices joder ojalá hubiera escrito yo esto ¿no? ¿con qué libro te ha pasado a ti esto? ¿qué libro dirías ojalá hubiera escrito yo esto? ¿con qué libro? pero no es de poesía pero es novela me pasa por lo que tú quieras lo que tú quieras un libro que tú digas ojalá hubiera pillado yo esto y hubiera me he pasado con el libro de los abrazos de Galeano ese libro me hubiera gustado escribirlo a mí con la tregua de Benedetti me hubiera gustado escribirlo a mí la borra del café de Benedetti también esos son libros que yo firmaba ya hay que firmar si tengo que ir así pero sí bueno siempre se busca tener un estilo propio entonces al final claro si lo extrapolamos al teatro es lo mismo yo quiero tener mi estilo propio y quiero tener mi obra por la que me reconojan no quiero no es tanto tener es que es que para mí el proceso creativo de construir la obra es muy guay y ojo el proceso creativo de hacer una obra que ya está escrita también es brutal y es súper rico y realmente es lo que a mí me gusta mucho más en el teatro todo el proceso de creación casi que luego mostrar me encanta pero el proceso de creación me vuelve una vez escuché que decía si pones a 100 compañías de teatro hacer una obra por ejemplo el sueño de una noche de verano dice tendrás 100 obras diferentes pero las 100 obras serán el sueño de una noche de verano depende de quien lo haga y quien lo prepare vas a tener algo igual pero distinto claro claro pero es que el texto es una pequeña parte de lo que es el teatro y vivimos yo creo en una sociedad que somos muy confiamos mucho en la palabra y nos apoyamos demasiado en la palabra pero es una pequeña parte además habrá quien me crucifique por esto por segunda vez en la entrevista pero yo creo que los textos no son sagrados tú puedes coger el sueño de una noche de verano y lo puedes hacer con él lo que quieras en el momento en el que un dramaturgo te cede el texto para que lo utilices tú puedes hacer lo que quieras puedes añadir puedes quitar puedes cambiar sentidos puedes y esto es es una opinión mía pero yo siento que el teatro es un arte viva y funciona mucho más así entonces claro pero bueno aunque el texto fuera el mismo es que cambia es que cambia es que ya la forma es que aunque fuese una lectura dramatizada te van a salir 100 lecturas dramatizadas distintas y lo que mola precisamente es cómo construyes desde allí pero vamos es que volvemos a lo mismo si a ti te ponen una frase inicial para escribir un texto pues van a salir bueno a 100 personas les ponen una frase inicial para escribir un texto van a salir 100 textos distintos y todos van a empezar por la misma frase claro todos van a empezar por la misma frase sí todos van a estar y te dicen una frase inicial un tema no sé puedes ponerte las restricciones que quieras van a salir 100 textos distintos de hecho con ciertos textos te van a decir qué entiendes tú de esto que has leído te van a salir 100 interpretaciones distintas entonces que no va a pasar cuando lo estás creando claro pues sí pues sí bueno ya nos metemos en otra en otra fase de la charla en la que por todo el mundo que pasa por estas charlas pasa si eres un hombre listo preparado si no pues ahora vas a lo loco para no soy un hombre muy listo tú me conoces bueno mejor así improvisa ¿cuáles son las palabras o la palabra que más uses que más lleves contigo en estos momentos actuales de tu vida que no uses mucho tus textos o hablando o no sé o que te guste vale no soy un hombre muy listo pero soy un hombre precavido entonces sí que pero tú tú solías preguntar por tu palabra favorita y ahora me la has cambiado un poquito el tema bueno pero tú lo puedes llevar donde quieras no pasa nada sí pues ojo que yo más utilice no lo sé no lo sé es complicada pero voy a decir una de mis palabras favoritas Borja te pone palabras favoritas ahí suyas bueno aquí que todo es que no sé además últimamente estoy como escribiendo bastante en un taller en el que estoy que bueno no es de dramaturgia es de actuación pero estamos escribiendo un montón y realmente no siento que tenga un lenguaje muy recurrente pero bueno voy a decir una de mis palabras favoritas ahora mismo que no es en español es en alemán pero es que la descubrí hace poco y me vuelve loco que es Ente Ente en alemán significa pato pero en español significa lo que puede todo aquello que puede ser o es entonces a mí esta idea de que los alemanes de que para nosotros la existencia la potencia de la existencia la identifiquemos con la misma palabra que los alemanes dicen pato me gusta mucho luego como palabras en español me gusta mucho la palabra amable bueno me gustan mucho las palabras que tienen que ver con con la raíz o sea que la raíz que tienen o tiene tiene alguna alguna curiosidad no sé por ejemplo amable si tú lo analizas amable significaría la cualidad que de algo que tiene algo que le permite ser amado ¿no? sin embargo para nosotros es una persona digamos simpática es una persona que se porta bien ¿no? educada mucha esa correspondencia entre esta persona hace tantas cosas que podemos amarla ¿no? por lo tanto es amable en realidad según la raíz todos deberíamos ser amables ¿no? no puedes decir no, esta persona no tiene el derecho a ser amada claro, claro pero hay personas que son más que puedes amarlas más que otras más amables que otras claro son más amables que otras en este sentido entonces me gusta la palabra amable porque porque es como una forma de comportarse que hace que los demás te amen ¿no? y todas estas cosas que es la etimología tienen alguna curiosidad bueno o que tienen algo que te gusta asomarte a ella me gusta no sé por ejemplo hoy con una cosa que estábamos hablando en el taller este se me ocurrió la idea esta entre revelar y desvelar ¿no? desvelar es muy obvio es quitar el velo para ver lo que hay detrás pero revelar en principio te parecería que es volver a poner el velo volver a poner el velo y sin embargo no es contar con lo cual revelar y desvelar son no sinónimos pero se parecen mucho pero sin embargo por los prefijos que tienen casi parecería que primero desvelas y luego revelas y sí pero parece que revelar es volver a ocultar ¿no? este tipo de cosas me gustan mucho las palabras parece que es lo que me mola mucho del lenguaje sí, sí además el español es muy rico en eso en tener un montón de palabras el diccionario castellano debe ser uno de los más extensos del mundo como tenemos palabras a montón y no usamos casi ninguna en realidad nos movemos en un... habría que releerse el diccionario bueno que leerse el diccionario en algún momento el María Moreiner quizá mejor que el de la RAE ¿no había como una especie de relato o cuento corto de alguien que dijo todas las palabras del diccionario y luego se cayó porque no tenía nada más que decir? esto lo he leído en algún momento pues no tenía ni idea de eso usando todas las palabras que figuraban en el diccionario un relato como que cogió fue diciendo no, creo que lo vi en la exposición en la edad bacalera puede ser no estoy 100% seguro pero como esta idea de coger el diccionario decir todas las palabras ir leyendo todas las palabras y luego ya callarse porque ya has dicho todo lo que se puede decir ya me muero tampoco ya no hay no, no te mueres ahora quizá quizá ahora que has dicho todo lo que hay que decir quizá haya que escuchar no, no lo sé quizá te tengas que poner en el otro lado oye, así como como performance artística es genial o sea, es igual es un poco larga pero es interesante me das una idea vida para las futuras vida y muerte de un artista sería el título sí, no, no 50 horas en la hora de un artista hablando y luego qué pasa después sí, sí porque eres más de eres más de hablar o de escuchar eres más de decir la palabra correcta en el momento exacto o de escuchar la palabra correcta es que sé que eres más sé que eres más de escuchar que de hablar entonces te transformo la pregunta para que te ponga más en el tema sí, más de escuchar que de hablar pero sí en general sí porque también te iba a decir no, he creado estas charlas para poder pero al final escucho más que hablo sí, sí y por eso por eso estoy yo detrás ahí pintándote un poquito para obligarte sí es una ideaza dicen por aquí pero se me ocurrió a mí primero sí la hago yo oye que no me la roben está ahí está ahí a la que salta que Jara que también es actriz está ahí como diciendo toma nota es que últimamente estoy pensando en propuestas de performance y de repente ojo pues esta realmente me molaría no, realmente es una tan larga que se tendría que hacer en conjunto yo creo no sé hasta qué punto una persona puede leer el diccionario entero sin morirse así que venga, vale y mira ahora se me ocurre antes de ir a lo clave que le pregunto a todo el mundo ¿crees que es necesario que una obra de amaloteatro y amaloteatro se entienda? o sea que es necesario que se entienda o que precisamente en que no se entienda es arte también el que tú te quedes como diciendo ¿qué cojones? a ver a ver entender vamos vamos allí has acuerdado un melón que me gusta mucho entender que viene del latín ¿cuánto nos queda de charla? porque igual aquí no, venga nos quedan 20 minutos entender 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 ya no, venga entender para es que entender se lleva mucho al tema de intelectualizar ¿no? entender se lleva mucho a esto de bueno ahora yo te lo puedo contar con pocas palabras ¿no? esta idea de no sé quién lo decía a propósito de la mecánica cuántica que si no se lo puedes explicar a un niño de 6 años es que no lo has entendido y tenemos como esta idea pues un poco lo que veníamos diciendo desde antes ¿no? del texto de las imágenes que al final como que la palabra es muy predominante en la sociedad que tenemos y poder ver una obra y decir lo he entendido lo puedo poner con palabras parece como que es la mayor importancia y no estamos hablando solo de teatro me parece que en cualquier arte se tiene como esta necesidad bueno es que no en cualquier arte es que tú vas a ver danza por ejemplo y no vas con esta pretensión de tengo que entender y luego poder explicar todo lo que ha pasado tú escuchas música no entenderás nada probablemente es como vale no, no y depende también ¿no? porque ahora también pasa mucho que la gente dice no, me gusta esta canción porque me gusta la letra pero hay mucha música que dice esta isla es de la letra y la música vamos a escuchar solo la música nadie coge dice necesito entender lo que quería decir el autor con estas notas musicales que ha escogido sin embargo pues seguro que lo sabe en otro tipo de artes lo sabrá sí pero en otro tipo de artes y estamos diciendo pues eso teatro poesía pintura contemporánea o sea pintura no figurativa en general la gente tiene una necesidad de decir necesito entenderle en el sentido de ponerle el significado ponerle significado en palabras y nos estamos olvidando de una cosa muy importante que es que entender entendemos con no solo entendemos con lo intelectual entendemos con los sentidos entendemos con el cuerpo al final cuando tú pones en palabras algo estás descartando un montón de pos... si lo pones en palabras pero también otras cosas no pero si tú reduces el entendimiento a ponerlo en palabras estás descartando todo el resto de posibilidades que te ofrece una obra artística yo creo que que está muy bien salir de algo y no decir no he entendido nada pero sí salir con esta sensación de pues lo que te decía al principio de me has removido y no sé exactamente qué estoy sintiendo ahora ni por qué lo estoy sintiendo pero algo estoy sintiendo sí, sí me he movido algo ¿no? como no de hecho esta mujer Anne Bogart escribía en alguno de los Anne Bogart bueno es directora de teatro de Estados Unidos y tiene varios libros bastante interesantes y uno de ellos coge y dice es que no sé si lo llega a decir con esta contundencia pero dice que es muy nazi cuando una obra de teatro te encamina a bueno pues aquí vas a estar triste te encamina bueno pues esto pasa y como que intenta manipular tus sentimientos y dice no no yo precisamente lo que quiero hacer es provocarte cosas que quizás no sepas lo que son pero te están provocando ¿no? te estoy llevando a lugares que ni tú ni yo sabemos no de cuáles son y a mí eso me parece mucho más rico porque lo primero aparte de ser muy nazi es estás infantilizando mucho al público estás cogiéndole y estás diciéndole bueno pues aquí tienes que sentir esto y qué pasa si realmente le llevas a un sitio que ni tú sabes cuál es ya o te llevan a un sitio que no sabes no lo sé que no sabes manejar eso yo eso lo veo mucho en la poesía también que escribes un poema y a lo mejor efectivamente como complicas mucho la metáfora y dices que no se va a entender la metáfora y la cambias y yo muchas veces me he quedado pensando ¿para qué coño cambio esto? si es que el que no se entienda o sea la clave de este poema es que eso no se entienda o que la gente no sepa a qué te referías que cada uno saque su conclusión o que no haya ni conclusión sabes que te remueva algo y no sepa ni qué te está removiendo pero me parece pero tú lo habrás vivido lo que mola lo de leer un poema y que de repente llega una persona y te diga es que esto a mí me ha llevado a mi infancia con mi madre y otra persona es que esto a mí me lleva a un viaje que hice y otra persona te dice no es que esto me lleva no sé como a cuando como si se me cayese un ojo y dices que maravilla que maravilla que pasa esto esto es arte te estoy colocando en un sitio y luego alguien te viene y dice pero qué querías decir con esto es que tú lo sabes es que a lo mejor ni lo tienes que saber tú mismo lo que querías decir con esto todavía estás investigando lo que quieres decir con lo que tú has dicho igual a veces hasta contarlo quita el romanticismo porque igual la gente se ha formado ideas súper excelsas y a lo mejor era una tontería tuya pero eso es lo mágico que de una gota se puede hacer un mar o sea tú dejas una gota y alguien puede hacer un mar de eso eso es lo bonito del arte también sí y es al final lo que está provocando un diálogo entre tú y la persona que lo recibe que me parece que es lo fundamental porque si tú llegas y sacas una metáfora muy obvia eso no es un diálogo eso es un miting estás diciendo azul como el mar eso es un miting estás diciendo la cosa es azul y ya está no tiene más lecturas es azul punto sin embargo si tú sacas algo sugerente estás tú lanzándole una pelota al público y el público va o el lector o el receptor la tiene que trabajar por dentro y va a devolver esa pelota ahí es donde hay un diálogo ahí es donde para mí está funcionando el tema artístico sino pues eso hace un miting no hagas metáforas di lo que quieres decir y punto qué bonita descripción del arte en general lo de que es un diálogo me parecería brutal esa descripción que es la poesía un diálogo que es el teatro un diálogo claro es que también pasa mucho esta cosa de que tú vienes y dices bueno no es necesario entenderlo todo entonces te vienen creadores de todos los ámbitos que dicen bueno pues me pongo un huevo frito en la frente y ya está y no hay que entenderlo y esto es así y dices no vamos a ver no hay que entenderlo pero pero no todo vale que ya está pasando no todo vale no seas visionario esto es un diálogo eso está sucediendo ya efectivamente efectivamente tienes que dar algo para que te devuelvan algo no vale con yo hago aquí cualquier mierda y espero que el público interprete no funciona así y joder y tú lo sabes tú lo sabes también que te tiras te puedes eso pues volvemos al ejemplo de la metáfora te puedes tirar días horas o lo que sea remirando una metáfora que no sabes cómo completarla no vale cualquier cosa yo que te conozco sé que no te vale cualquier cosa lo que eso lo leí una vez en una cita por ahí pero no sé de quién era que decía que lo que no debe faltar en la habitación de un escritor es la papelera siempre tiene que haber una papelera es la más importante casi que el boli porque continuamente desechas ideas continuamente bueno al final es un trabajo artístico por eso se le dice trabajo artístico efectivamente aunque aunque haya mucha gente que no lo vea como trabajo luego ves el resultado y te piensas que directamente he llegado ha sido pum y ya está y no no es así esto es un poema de una página esto lo puedo hacer yo también y una página lo escribo cualquiera hay que ponerse hay que ponerse que te enseñe Oscar la papelera que tiene vamos medio Amazonas tiene Oscar ahí su papelera como para que vengas para decir que es una página solo sí 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 eso se sorprendería yo creo el ver el nivel de pues eso de cosas que se desechan que para crear mucho hace falta romper mucho también como crear mucho implica tirar muchas cosas a la basura ¿tú sientes que desechas más de lo que creas? yo siento que sí más de lo que más de lo que llevas al final porque todo lo que desechas lo has tenido que crear previamente yo siento que sí y sobre todo desecho ideas tengo la cabeza que voy de ideas a mogollón y acabo apuntando un 10% de las ideas como que continuamente voy voy desechando cosas y luego del 10% que plasmo pues el 90% va a la basura entonces al final nos quedamos o sea al final es para ti es el 10% del 10% lo que nos quedamos en algo muy nimio sí sí y por qué es eso por mucha autoexigencia o porque realmente crees que eres objetivo a la hora de lo que tienes que desechar porque no me transmite y si no me transmite a mí yo creo que no va a transmitir a nadie o sea si el primero que no se emociona soy yo pues supongo que a nadie le va a emocionar sí ese es como es mi filtro es mi filtro de me emociona lo llevo me mueve algo sí lo plasmo no me mueve nada sí aunque es cierto que luego nunca se sabe que puede tocar al público y que no ya creo que la base de cualquier proceso artístico es que a ti al menos te emociona te estás haciendo y me estoy aburriendo con lo que estoy haciendo ya hay un hay un problema sí 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 bueno no te vas a librar que nos quedan nos quedan ocho minutitos y tienes que decirlo ¿qué es para ti la utopía? sin paños calientes me la he preparado también me la he preparado ya te he dicho que yo esto no soy pero he cabido un rato pues a ver para mí para mí la utopía es una cosa muy muy guay porque es es como el mejor no el mejor pero son todas las utopías que puedas imaginar son los mejores mundos que eres capaz de imaginar la utopía está en el plano de la ficción siempre ¿no? si la utopía existe no es una utopía es lo que tienes aquí adelante y lo interesante de la utopía es que somos nosotros los que estamos creando nuestras propias ficciones así que me parece muy interesante muy importante la capacidad de crear ficciones a la hora de desarrollar las utopías que nos pueden servir luego de faro o de guía hacia donde queremos ir es decir bueno eso que que es muy importante este nivel de creador de ficciones a la hora de crear mejores realidades y y no sé creo que la la utopía como motor es es muy importante de hecho no sé creo que que ahora mismo en ficciones tenemos más distopías que utopías y habría que preguntarse por qué también no sé es decir siento que eso que a la hora de si la utopía sirve como faro o la utopía al menos sirve como agente de lo que deseo es que es muy importante esta capacidad de poder crear y como al final también para mí crear es una transformación de algo que conoces es importante pues lo que decíamos al principio hace 40 minutos nutrirse de un montón de cosas distintas porque si no te nutres poca libertad vas a poder tener para crear otras posibilidades y si no creas esas posibilidades poca libertad vas a tener para todo lo demás para crear eso en el mundo digamos para hacerlas efectivas como se nota que me la he preparado un poco como se nota que llevo 12 charlas escuchándote pero muy buena respuesta la utopía como un motor que guay pero es que me pasa también que las otras charlas estoy escuchando de repente alguien dice algo y digo no, no yo aquí habría dicho esto no estoy de acuerdo con esto o sí pero además es todo otro pues claro esta es como la pregunta que más me ha pasado porque es como la que más repite es la que siempre sale la que siempre cae en examen sí, sí, sí sí, sí el profe Oscar siempre pone esta misma pregunta pues se nos ha acabado el tiempo la verdad es que ha sido esto se pasa volando y igual que le dije a Alba la semana pasada hay personas que se merecen una segunda una tercera una cuarta parte entonces vas a entrar en el libro de los que merecen una segunda parte y algún día vamos venía ya con esto digo y algún día seguiremos porque la verdad es que falta tiempo pero sí, sí porque además yo también tengo preguntas para ti ojo bueno te he hecho un par pero pero aquí la próxima te voy a dar la vuelta un día podemos hacer un noche de utopía en el que vayan entrando todas las personas que he pasado por aquí y me vayan preguntando cosas sí no cuando se acabe un poco el tema del COVID un día hacemos noche de utopía pero en presencia o sea en el mismo espacio sí, sí, sí eso sería sería guay el fin último de esto tiene que ser al final hacerlo con buenos micros buenas cámaras buena cerveza que es lo más importante para una buena charla ¿qué cerveza has bebido ahora? una cerveza que se llama chispa cerveza cerveza solidaria bueno luego te contaré la historia por sí, claro me está diciendo que se acaba el tiempo ya que he soltado te pregunto que no da tiempo yo hay un millón de la oportunidad bueno Guille que ha sido un placer de verdad te lo digo que que nos vamos a ver muy pronto seguro y bueno gracias a todos los que han estado por aquí que se han conectado y y nada sí y a todos los que luego lo vean después también que serán más de los que han estado aquí que eso siempre está está guay así que nada bueno muchas gracias un abrazo muy grande y a ti Oscar a ti por invitarme a tu espacio un abrazo y y eso nos vemos prontito también nos vemos nos vemos que vaya todo muy bien ¿vale? venga cuídate mucho a cuidarse chao chao chao